¿Qué tal muchachos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, y según Consumer Reports, hablemos de las 10 peores marcas que se venden actualmente en los Estados Unidos. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web, www.solucionesautospool.com, donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Siempre hago la aclaración, se trata de los reportes de Consumer Reports. Si quieres tener toda esta información, entra a www.consumerreports.org y puedes mirar que lo que aquí se está diciendo es lo que está allí en Consumer Reports. Sin embargo, ¿por qué confiamos tanto en Consumer Reports? Consumer Reports es un ente que regula la satisfacción del consumidor en el mercado estadounidense y no recibe dineros para pautas dentro de su página. Por ejemplo, J.D. Power sí recibe dineros de la marca Jain, así que están bastante sesgados hacia Jain, Chevrolet, GMC y demás. Sin embargo, cuando hablamos de Consumer Reports, los consumidores son los que dan el dictamen para la calificación de estos vehículos o estos productos o estas marcas. Nuevamente hago la aclaración. Este es el reporte de resultados de Consumer Reports. No se trata de mi calificación, no se trata de mi opinión personal. Las marcas se califican de 0 a 100. Lo más cercano a 100 son las marcas más confiables o más recomendadas a compra dentro del mercado estadounidense. Empezamos en el puesto número 10, la marca Chevrolet, con una calificación de 62 puntos de 100 máximos posibles, estando en el puesto número 10. En el puesto número 9 tenemos a la marca Cadillac, es la familia premium de Chevy, de GMC, con una calificación de 62 de 100 máximos posibles. En el puesto número 9. En el puesto número 8 tenemos lastimosamente a la marca Chrysler. Chrysler ha mejorado, pero sigue estando dentro del top 10 de las peores marcas que se venden en el mercado estadounidense, igualmente con una calificación de 62 puntos de 100 máximos posibles. En el puesto número 7, y para sorpresa de todos nosotros, encontramos a la marca Mercedes-Benz. En Colombia, por ejemplo, se vende más la marca Mercedes-Benz que BMW y BMW es una marca extraordinaria a comparación de Mercedes-Benz. El peor de los productos que puedes comprar en la marca Mercedes-Benz es el GLE, en todas sus variantes, Coupé, carrocería normal y demás. Aquí tenemos una calificación de 56 puntos de 100 máximos posibles, según Consumer Reports, estando en el puesto número 7. En el puesto número 6 y familia de GMC está GMC. GMC cuenta con una calificación de 52 puntos de 100 máximos posibles. Y entramos definitivamente que el grupo en general está bastante mal. Ya tenemos a Chevrolet, tenemos a GMC y tenemos a Cadillac. GMC tiene una calificación de 55 puntos de 100 máximos posibles. En el puesto número 5 y con 54 puntos de 100 máximos posibles, tenemos lamentablemente a la marca Mitsubishi. Mitsubishi. Ustedes saben que la marca Mitsubishi viene con problemas económicos. La salvó Renault, la salvó Nissan, este conglomerado. Sin embargo, le falta bastante y estos son los resultados. Definitivamente la está pasando bastante mal dicha marca. En el puesto número 4, una marca que a mí personalmente me gusta muchísimo y es Alfa Romeo. Alfa Romeo en este caso tiene una calificación de 53 puntos de 100 máximos posibles. Y realmente es una lástima. Ya que siempre he considerado que esta de aquí es una marca bastante extraordinaria en sus vehículos performance. Pero bueno, estos son los resultados de Consumer Reports. Entramos ahora dentro de las 3 peores marcas que se venden actualmente en el mercado estadounidense. En el puesto número 3 tenemos a la marca Jaguar. Sí señores, Jaguar lamentablemente tiene vehículos sumamente deportivos, bastante especiales, diseños agresivos. Pero está dentro del top 3 peores en calidad y en confiabilidad. Y también satisfacción de propietario. Alcanzando los 52 puntos de 100 máximos posibles en el puesto número 3, Jaguar. En el puesto número 2, lamentablemente y con 46 puntos de 100 máximos posibles, tenemos a la icónica marca Jeep. Sí señores, marca Jeep tiene una calificación de 46 puntos de 100 máximos y es muy baja. Pero el peor de los puntos o el peor de los puestos se lo lleva la marca Land Rover. Land Rover tiene una calificación de 45 puntos de 100 máximos posibles. Land Rover lamentablemente tiene problemas en la inyección, tiene problemas electrónicos, tiene problemas de motores, tiene problemas de estructuras, tiene problemas electrónicos en las pantallas, tiene problemas en las transmisiones, tiene problemas hasta inclusive en los TPMS. En fin, la marca Land Rover tiene problemas por donde quiera que la mires. Lamentablemente no han podido dar pie con bola con esta marca desde que pasó al conglomerado de la marca Tata Motors y de allí se vendió otra marca, pero tampoco han podido levantar la marca Land Rover. Estos son los resultados, lamentablemente espero ninguno de ustedes se enoje si tiene algún producto de estas marcas y tú dices ese reporte sencillamente es mentira porque a mí me ha ido muy bien con el vehículo, pues sencillamente bien por ti, te felicito. Pero estos son los resultados de los reportes de Consumer Reports, una fuente bastante confiable. Puesto número de Chevrolet, 9 Cadillac, 8 Chrysler, 7 Mercedes-Benz, 6 GMC, 5 Mitsubishi, 4 Alfa Romeo, 3 Jaguar, 2 Jeep y Land Rover, la peor marca según Consumer Reports. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Si te gusta este contenido, próximamente vamos a traerte las 10 marcas más confiables o recomendadas según Consumer Reports. Nos vemos.